Hola mis queridos estudiantes del grado quinto de la Fundación Educativa Jan Pellet. Les saluda a su profesor Marco Julio y director de grupo. Espero que estén cumpliendo la cuarentena que nuestro gobierno nos ha mandado. Por eso es el motivo que hago esta clase de forma virtual. Es importante que ustedes niños se cuiden. ¿Por qué? Porque los niños son los más propensos a que este virus les dé. Pero algo importante es que los niños son portadores sanos. El virus no los afecta, pero transportan este virus a nuestro hogar. Entonces es importante que siempre se mantengan en casa. Un consejo que nos da nuestro profesor, un colega del colegio y profesor de ustedes, José Fuente, dicen que es importante que en la casa haya solo una persona que salga a hacer los mandados y cumpla con las medidas de que se cuide y se proteja en nuestro ambiente. Bueno, apartando un poco el tema, vamos a hablar de las matemáticas, lo que a ustedes les gusta hablar. Chicos, hoy vamos a hablar de la multiplicación de fracciones. La multiplicación de fracciones es un tema totalmente sencillo, muy sencillo, súper fácil para ustedes. Yo sé que ustedes tienen una capacidad maravillosa. Yo sé que este tema ustedes lo van a comprender rápido. ¿Qué es la multiplicación de fracciones? La multiplicación de dos o más fracciones se realiza en línea. ¿Qué quiere decir? Es decir, que la multiplicación en fracciones son nada más multiplicas el numerador de una fracción con la otra y el denominador de esta fracción con la otra fracción. Esto quiere decir que el resultado sería A por C y B por D, nada más. Por lo menos, tenemos acá este ejemplo. Tenemos tres quintos por dos cuartos. Siguiendo el ejemplo anterior, lo que les mostré acá arriba, ¿cuál sería el resultado? Tres por dos, seis. Y cinco por cuatro, veinte. Cabe resaltar que el resultado hay que simplificarlo en el debido caso y llevarlo a una fracción irreducible o irreductible. Entonces, sacamos mitad de seis, que sería tres. Y mitad de veinte, diez. ¿Qué nos daría esta fracción? Tres décimos. Ya lo llamamos a fracción irreducible. Ya quedaría este modo expresado. Es importante que en dado caso que puedan seguir simplificando, lo hagan. En nuestro libro, en la página 82, en su libro de habilidades, hay un ejemplo también donde nos muestra una fracción. Tenemos un medio, tenemos un medio por, un medio por tres cuartos, tres cuartos. Hacemos lo mismo. Uno por tres, tres y dos por cuatro, ocho. Ya la fracción queda así. ¿Por qué? Porque el tres no se puede simplificar. O más bien, el tres tiene tercera, pero el ocho no tiene tercera, porque el ocho no me lo paga. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Y gráficamente, gráficamente, tenemos lo siguiente. Tres cuartos. Gráficamente, tenemos una barra de chocolate. Y la barra de chocolate la vamos a dividir en cuatro partes. Cuatro partes iguales. De esas cuatro partes, ¿cuánto vamos a tomar? Tres. Tres. Esto quiere decir que gráficamente, tres cuartos quedaría así. Ahora, ¿cómo hacemos qué? Ahora, ¿cómo hacemos lo siguiente? ¿Cómo sería un medio de tres cuartos? Sería de esta forma. Nuevamente, hacemos la barra de chocolate. La barra de chocolate, cogemos cuatro partes iguales, pero pasa lo siguiente. Como un medio, hay que dividir la barra de chocolate en dos. ¿Qué parte seguiríamos tomando? Esta, esta y esta. Y así sucesivamente. Entonces, esto quiere decir que aquí hay un medio de tres cuartos. Creo que hay un medio de tres cuartos. La multiplicación de fracciones es algo sencillo. Por eso le voy a dejar una actividad. Dije actividad es resolver. Resolver las páginas. Resolver las páginas 82. Las páginas 82 y 83 de su libro. 82 y 83. Dicha actividad la van a hacer en el libro. Yo daré la fecha cuando me van a enviar la respectiva evidencia. Y espero que se preparen para un posible examen. Espero que todos estén bien. Que Dios Todopoderoso me los bendiga y me los proteja. Chao. Chao.